Que tal amigos suscriptores, bienvenidos a su canal El Mamalón El día de hoy traigo el segundo video, segunda parte del video anterior que subí Bueno de como tocar un ritmo en un teclado, en un controlador Que lleve la función como un Core PA, un Yamaha PCR que lleva el ritmo con la izquierda Y con la mano derecha pues hacemos las figuras y todo Bueno espero que este video sea entendible y a petición de mis compañeros Bueno de mis suscriptores que dicen que como lo hago, me han mandado un mensaje Y pues recordándoles que por ejemplo para que descarguen mis samples y todo eso Los primeros videos trae contraseña, bueno en esa pues ya saben que para que puedan obtener la contraseña Es suscribirse a mi canal y nada más eso, suscribirse a mi canal Y mandarme una captura a mi Whatsapp que es el 236-104-71-80 Y este ya con eso yo este me dan la contraseña, bueno me dan la captura y yo les paso la contraseña No es tanto problema y pues este lo mismo va a pasar con esto Bueno nada más este es cuestión de que instalen los programas que ya les dejé Este es una cuestión muy sencilla que es darle siguiente siguiente Este y ya pues no es la gran ciencia pues Y este yo no lo expliqué porque pues no tenía caso pues Y entonces vamos a enseñarles como usar los programas Vamos a empezar con el, a ver, vamos a empezar con el One Man Bang Y vamos a ver, era creo así Ay se el co de eso Pero bueno ahí está, este es el programa que yo les este, yo les descargué Bueno que les dije que descargaran Y este bueno esperamos a que cargue el programa Y una vez que esté acá Por ejemplo primero lo primero que debemos hacer es irnos al MIDI Bueno al MIDI Le daremos en donde está la palomita Quitaremos la palomita Y quedará así Volvemos a darle para activar nuestro MIDI Keyboard Bueno este es el controlador que yo uso Y este pues vamos a lo que sigue Luego vamos con el MIDI Off Bueno aquí nos vamos a encargar de dirigir Bueno con este programa que les dije El segundo, el del Ludby Ludby creo que así se llamaba Este con este va a ser que se conecte nuestro Nuestro One Man con el Contact Y pues ya vamos a darle aquí Y vamos a, después vamos a este Darle en abrir un estilo Este yo lo conseguí Es este un ritmo de 7 latinos Y pues vamos a, vamos a ver Después ya que tengamos esto Este, recuerden siempre hay que tener este En esto de la, del audio Tenemos que tener activado nuestro MIDI, MIDI o lo que hay Teclado que vayan a usar ustedes Este, bueno ya pasando de esto Yo voy a buscar una que yo tengo Bueno que yo uso para ensayar por ejemplo Esta cumbia sonidera Es donde yo ya tengo almacenado Mis, mis instrumentos con los que usaré Y, bueno esperamos a que cargue Nuestro, nuestro sample Bueno son varios samples que traen el, el ¿Cómo se le puede decir? Que traen los instrumentos con los que yo programé Más o menos esta cumbia Bueno aquí me aparece esto porque Creo que por accidente eliminé un Un, 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 bueno el sonido del guiro Y pues ahorita me, me parece que no lo encuentra Bueno vamos a darle omitir o lo que diga Lo que significa esto pues Yo nada más tengo esto Y vamos a la configuración Vamos a la configuración Y este, por ejemplo Es en MIDI, en MIDI Si se dan cuenta Aquí ya no voy a, ya no voy a activar mi, mi, mi MIDI Bueno el teclado que yo voy a usar Porque en el, en el, en el, en el OneMan Ya lo tengo este activado Ya, ya está activado Acá va a estar apagado Igual este, por ejemplo En el LUTV Ven que en, ven que en el otro Está apagado y tiene que estar prendido en esta Es lo único En, a ver Acá está apagado todo No hay ningún problema Nada más hacen los inputs Bueno, encerramos esto Recuerden Siempre hay que tener este En, en el canal que vamos a usar este Que sería el A Y, vámonos acá Bueno aquí Como se dan cuenta Para mis instrumentos Yo tengo el bombo Tarola No, tarola norteña No sé por qué le puse Norte y tarola Bueno, yo me, yo me entiendo ¿No? Los contratiempos Los tambores Los tambores Los platos La percusión Y este, el campaneo El güiro Y aplausos Bueno, en el güiro Ven que les digo Que me marca el error De que no, no aparece El sonido Por ejemplo Aquí no me aparece No me aparece El, el sonido Pero bueno Eso no, no va a ser Que no, no No funcionen Sino va a seguir funcionando Menos el sonido Que, que tenía Y donde vamos a checar Que tenemos el Ludby Acá dice Ludby Y este Bueno, a ver Si le doy ¿Cómo era? Bueno, aquí me aparece Y aparece así Es lo, debe aparecer No debe tener nada Aquí en el cuadrito Si le damos acá Es como si estuviéramos Tapando el audio Bueno, aquí nada se da Y nos vamos a Ludby Y vamos a ver Vamos a presionar Un, este Vamos a presionar Una nota Que nos dará un acorde Bueno, si se dan cuenta Aquí ya está funcionando Pero está muy rápido Bueno, entonces Lo que vamos a hacer Es bajar acá el tiempo Por ejemplo Encieno Y este Pues ya con esto Tiene muy, este Ya con esto Bueno Bueno, aquí vienen Algunos instrumentos No sé por qué No me está funcionando Bueno De todos modos En este caso Lo que haremos Es por ejemplo Para Ya, ya está funcionando Todo esto Aquí vienen Por ejemplo Todo lo Lo que puedes usar De cada De cada Este ritmo Que tengas Cada ritmo Te lo detecta Que este Cada ritmo Te detecta Qué es lo que vamos a usar Bueno, este Y pues si quieren aprender Otro poco más de esto Pues por ejemplo Vamos a seguir con el video Entonces Y lo que haremos ahora Es por ejemplo Para el intro Lo que usaremos Es este Este Es todo lo que va a hacer Y bueno Por ejemplo Este A ver Que otro Que otro Bueno Para controlar El audio De lo que nosotros Queremos Por ejemplo Aquí se escucha Muy lento Pero vamos a subir Esto Y ya sube un poco Más nuestro audio El bajo Este si Le hay que checar Con audífonos Como lo va a usar Porque por ejemplo Aquí La pura computadora No se debe escuchar Mucho Este Y bueno El acompañamiento Y ya pues Eso es lo Nada más es cuestión De checar Cada volumen Es como si ecualizabas Tu audio Y este Bueno Y con esto Pues ya Ustedes pueden checar El estilo Que tengan Bueno Ahorita vamos a ver Este Por ejemplo Que 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 checamos A ver Para Para agregar Un Por ejemplo Lo que estaba checando A ver Bueno Yo estaba checando Este 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 instrumento Pues ya se los compartí En la vez pasada En un video Y este Vamos a Acá Nos vamos a esta parte Y recuerden En darle Por ejemplo Pues ya Con esto Pues ya nosotros Debemos checar Nuestro Nuestro Volumen De cada instrumento En el contact Y en el Bueno Depende Si ustedes quieren Checar El audio El audio Del One Man Pues ahí Pueden checar Ya si no Pueden checar El volumen De cada instrumento Que agreguen A esto Y por ejemplo Ya el mío Ya sonaría Así Yo usando El ¿Cómo se le puede decir? Yo usando El One Man Pues ya nada más Le damos Por ejemplo Aquí nos va a dar Este Por ejemplo Que letra Que letra Debemos pisar Por ejemplo Para el intro A Pues vamos a pisar Una G Y al momento De darle Que por ejemplo La nota Va a empezar Bueno Ahí Este Si se dan cuenta Este Pues ya Ya nuestro contact Funciona con el Este Con los dos Bueno Los dos programas Ya suenan Y en caso De que por ejemplo No le sonara Acá Es porque Bueno Si ustedes Dieran esto Que no suena Lo único Que tienen que checar Es que El Ludwig El Ludwig Este Por ejemplo A ver Ludwig Que Chequen Si no Este No aparece De esta manera Si aparece la palomita No les va a sonar No les va a sonar Igual yo tenía esa duda Porque no sonaba Hasta que ya estuve Checando bien Los programas Y ya buscaba Por ejemplo A ver donde está activado Esto Y veía que estaba Desactivado Y pues ya nada más Le daba Por ejemplo En Ludwig De nuevo Le daba En quitar la palomita Y Con eso Ya se Ya funcionaba Hay que estar Algo que debemos estar Siempre que vayamos a usar Nuestro Debemos estar Trabajando En el programa Porque si no Les va a pasar Como yo que quise Apagar Bueno Quise terminar Y no me funcionó Porque No estaba En el En el programa Pero bueno Con esto Ya saben Como hacerle Y pues Hasta la próxima Espero que les haya gustado El video Y pues Suscríbanse Si son nuevos En esto En este canal Suscríbanse Y pues Aquí podrás encontrar De todo Tutoriales Memes Este Samples Todo lo que tú quieras Lo vas a encontrar Y pues Este Bueno Espero que les guste Y hasta la próxima Nos vemos Sale chau Córtale wey Córtale wey Córtale wey Córtale Córtale wey Eh